¡Va la pelota para Marcelo! ¡Marcelo busca el espacio! ¡Pelota atrás! ¡Gielini! ¡Madre mía! ¡Con Buffon! ¡Madre mía! ¡La mujer barbuda! ¡Pelota para Lucas! ¡Para Buffon! ¡Llega Carvajal! ¡Carvajal dentro del área! ¡La pone Carvajal! ¡Cristiano! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Y gol! ¡No he dicho! ¡Gol ha hecho! ¡Pónganse en pie, Manolo Sanchis! ¡Ponte de pie, Poli Rincón! ¡Qué bestia! ¡Ponte de pie, qué golazo del animal! ¡Qué golazo del depredador! ¡Del que había que vender en enero! ¡Marca, marca el dios del área! ¡Pelota de chilena, de espaldas y cristiano! ¡Marca, batiendo a Buffon! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Cristiano! ¡Aplaude todo el estadio de Turín! ¡Juve 0, Real Madrid 2, marcó el pincho! ¡En esta gran familia siempre cabe uno más! ¡Y eres tú! ¡Estás en tiempo de juego! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que te suscribas! ¡Clip!